Primers buenísimos, de diferentes precios. El más un poquito más carito es este de Too Faced, que a mí la verdad me encanta el acabado que le da la piel, bastante cobertura y sella bastante bien el corito. En segunda opción están estos que son de la marca Benefit, también bastante buenos, pero obvio un costo pues elevadito a comparación de Primers de Farmacia. Estos los encuentras en Ultra, en Sephora, en cualquiera de esas tiendas. Y tercera opción y bastante económica que encuentras en cualquier farmacia como Walgreens, CVS o Walmart incluso, es este de Wet n Wild, que en realidad no le pide nada a estas dos marcas que te he mencionado, bastante bueno y a un precio muchísimo más accesible.